Pues amigos, aquí estamos una vez más y pues espero que se escuche, verdad, pues hay mucho viento y pues también por las olas del lago, verdad, amigos, y pues por acá venimos a pescar, amigos, y pues aquí tengo mi anzuela, va como tipo guatemalteco, soy de Guatemala, pero casi usaba mis anzuelas allá en mi país, verdad, y pues acá pues con esto es que agarro los pescados, verdad, amigos, porque con la caña de pescar, pues yo no puedo agarrar, pero con esto sí, pues yo voy a pescar y vamos a ver si conseguimos ahora o no, y pues amigos, como pueden ver el lago por acá, así es como se encuentra el lago acá, y pues vamos a seguir viendo más, vamos a caminar por allá y a ver qué es lo que encontramos por allá y pues luego me voy a dedicar a la pesca, a ver si, a ver si encuentro algo de pescar, verdad, y pues así es como puede observar el hermoso lago por acá, y pues es un lago algo grande, verdad, amigos, pero acá es en donde venimos a pescar, pues nos queda más cerca, verdad, amigos, pues hay más lagos, pero están muy lejos, verdad, amigos, y pues también por acá se encuentra toda la raza, la familia también pescando, verdad, amigos, y pues vamos a seguir enfocando más por allá, por abajo y pues vamos a ver qué es lo que nos espera la naturaleza por allá, a ver qué más paisaje encontramos por allá, verdad, amigos, y pues como podemos observar también, como está la grama también, está muy verde, amigos, que no muy puedo ver porque hay mucho sol, verdad, amigos, pero por acá vamos a ir, por atrás, y pues parece que por acá hay un área donde uno puede caminar, verdad, amigos, pero síganme, acompáñenme para ver este video, verdad, espero que me escuchen, verdad, pues, pues hay mucho viento, verdad, amigos, y pues quizás el viento se va, se escucha más fuerte que mi voz, verdad, amigos, y pues aquí está el área, amigos, donde uno puede caminar y ver el lago, y ver el lago, ve ahí los paisajes que se vean por allá, pues por allá es como campo de golf, verdad, amigos, y pues así es como se encuentra el lago, y pues por allá, pues es donde la gente también se están preparando para sembrar, verdad, amigos, pues allá sembran milpas, soya, verdad, amigos, y pues ya está entrando el verano, y pues la época de la cosecha de siembra, pues ya se avecina, verdad, amigos, y pues así es como ya está el terreno listo de ellos por allá, y pues seguimos por acá, seguir caminando en esta área, vamos a ver en dónde es, en dónde está el salidero del lago, cuando el lago crece mucho, y pues, y pues para que no se salga todo, y no se salga todo por acá, verdad, amigos, por toda esta área, entonces el lago tiene un salidero, quizás más por allá, pero vamos a seguir caminando, y pues acompáñenme en este video, verdad, amigos, y pues espero que les guste, verdad, amigos, y pues seguimos por acá, verdad, amigos, pues acá, pues como pueden observar, pues el lago tiene sus copes en cemento, bien, amigos, pues nada más es una parte, verdad, amigos, y pues como pueden observar el lago, ahí viene a topar todo, donde quizás se escucha cuando el agua topa, verdad, amigos, y pues así es como se ve, espero que ustedes alcancen a ver todo el lago por acá, verdad, amigos, por acá atrás también, es un lago muy bonito, verdad, amigos, pues, que está cerca de donde yo vivo, verdad, amigos, pues, un lugar de acá de Estados Unidos, verdad, que es, que el lugar, pues, se llama Lenox Aigua, verdad, amigos, por si alguien conoce, verdad, amigos, y pues, por si alguien tiene la dicha de visitar Lenox Aigua, pues, por acá se encuentra un lago, verdad, amigos, que está cerca, y pues es muy fácil de ubicarlo, verdad, amigos, y pues voy a seguir tocando un poquito más por allá, verdad, amigos, y pues, amigos, acá he llegado en donde el agua sale, amigos, en donde el agua tiene su respiración, cuando el agua crece demasiado, el lago, cuando el lago crece, verdad, y pues, acá es en donde el agua sale, para que, para que el agua del lago no rebalse en todas partes, pero por acá tiene su respiración, como ustedes pueden observar, aquí es en donde el agua sale, y pues, de aquí, para lo que es, para abajo, ustedes pueden observar, de aquí, donde es, que es para abajo, ahí se convierte como en un río, que se va el agua para allá, pero, pero se seca, verdad, amigos, vamos a seguir, por acá, a ver si no me caigo, por acá, ese es donde se convierte en un, en un río, verdad, amigos, que ustedes pueden observar aquí, vamos a enfocar un poquito más, nomás que, hay mucho agua, verdad, amigos, pero, ahorita vamos a enfocar un poquito más, amigos, pues, así, como les había comentado, verdad, amigos, que, pues, este es el lago, verdad, y pues, acá es en donde, el agua sale, y pues, como ustedes pueden observar el agua, el oleaje del lago, verdad, y pues, acá es en donde el agua se va, y pues, ahí está el santillero, y pues, ya se convierte como, en un río, verdad, amigos, todo, y, pues, se va para abajo, y, pues, a veces se seca, depende, el lago, cuando es, cuando está pegando mucho, mucho el calor, verdad, amigos, pues, el agua baja, y, pues, ya se seca, se seca, todo esto, porque, porque ya no llega el agua hasta acá, en donde está ahora, verdad, amigos, y, pues, así es como está, vamos a enfocar un poquito más allá, en donde, es donde ya se convierte en un río, verdad, amigos, y, pues, acá es donde el agua ya viene bajando, verdad, amigos, ya, acá se viene convirtiendo en un río, verdad, amigos, ya, para, para saber quién sabe en donde llega este, es este poquillo de agua que el lago tira, verdad, amigos, pues, por acá, vamos a ir a buscar si encontramos un cangrejo, verdad, amigos, pero, como podemos observar todo por acá, donde está el monte, ahí es donde ya pasa el agua, ya es un río, un sanjón, un sanjón, dirían, dirían en mi país, verdad, vamos a seguir enfocando por acá estas piedras, a ver si encontramos cangrejos por acá, verdad, amigos, y, pues, aquí es donde el agua va corriendo, verdad, amigos, como ustedes pueden observar, acá ya el agua ya se, aquí va donde va el agua, verdad, amigos, ya se convirtió en un sanjón, verdad, amigos, en un río, verdad, como podemos observar, y se va el agua todo por allá, verdad, amigos, y, pues, así es como está el salidero del agua del lago, verdad, amigos, y, pues, de acá para arriba, pues, ya vamos para arriba, verdad, es, pues, ya vamos buscando otra vez el lago, verdad, amigos, y, pues, aquí es en donde embarca el agua del lago, verdad, amigos, pues, acá es puro cemento, verdad, amigos, nomás es un poquillo, verdad, pues, para que el agua agarre fuerza y se vaya para abajo, verdad, amigos, y, pues, aquí es en donde está el salidero, donde sale el agua, verdad, amigos, como pueden observar como la sola viene y trae fuerza y, pues, saca el agua, verdad, amigos, y, pues, así es como está el lago, es un bonito lago, como ustedes pueden observar, es un lago algo grande, como pueden ustedes observar como está el oleaje, verdad, y, pues, enfocamos desde otro punto de vista, pues, ahora vamos de regreso, verdad, amigos, ahora voy de regreso, verdad, ahora lo estoy enfocando nomás el poro lago, verdad, amigos, y, pues, así es como se ve, bien hermoso, verdad, amigos, espero que disfruten este video, verdad, amigos, y, pues, y que les guste, verdad, amigos, y no olviden dejar sus comentarios en la parte de abajo, amigos, y, pues, y suscríbase al canal, les invito a que se suscriban al canal, el champín que nos usa, verdad, amigos, y, pues, y, pues, estaremos subiendo videos de, pues, partes de acá, de Estados Unidos, de los bares que visitamos, y, pues, poder conocer un poquillo parte de Estados Unidos, aunque sea por medio de las redes sociales, verdad, amigos, y, pues, vamos a seguir partir de la frente, verdad, amigos, pues, allá está toda la familia pescando, supuestamente, verdad, porque, quién sabe, se estarán pescando, pero vamos a ir a ver por allá, verdad, amigos, y, estamos, y estoy llegando donde está, donde ya se encuentra la familia pescando, y, pues, vamos a ir a ver si agarro algún pescado, o no, amigos, pues, amigos, voy a finalizar con este video, pues, me vine a pescar, pero, no agarré ningún pescado, amigos, y, pues, quizás, porque hay mucho viento, y, pues, o, quizás, no tengo suerte, amigos, el día de hoy, verdad, pero, no encontré ningún pescado, amigos, así que, me despido, y nos vemos en el próximo video, y, pues, espero que se encuentren bien, y bendiciones donde quiera que estén, y nos despedimos, y nos vemos a la torre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!